¿Qué es esto? Estos son frijolitos que se están cociendo apenas. Este es el caldito de res. Que también se hace el churipo. Se le pone el chile rojo y ya se hace el churipo. Ándale. Ahorita que se os va a jalar la comida. Sí, un bistec asado, una cecina milanesa. Pásenlo. Gracias. Y miren, amigos. Esto es lo que andaba a buscar. No, no, te vale 10 pesos a 10, a 10, a 10, a 10. ¿Tú vas a querer la comida? ¿Le pongo un crema? Sí, por favor. Y me das la otra que del que no me gusta. Pero igual. Sí. Miren, esta es la famosa morisqueta. Sí. Morisqueta. Con chilito. Con repollo. Y esto es una tradición, amigos, aquí en San Juan Nuevo. Sí. Es lo típico. Más que las carnitas, más que lo demás. La borisqueta. ¿Te pongo un poquito de matito? Es así de la que no pica. También. ¿El de mate? Sí. Y me da una pananachuga. Y también hay tostaditas, de ceviche. ¿Chile? Pero el platillo fuerte es la morisqueta. ¿Qué son cuatro tostadas? Son 60. ¿Cómo va la orden de hija de morisqueta? La morisqueta es de 25 y 30. La orden de cargos es de 20. La media es de 10. Yo no me voy a quedarse a probar la morisqueta. ¿Cuánto va a ser así? Debe un platito chico de morisqueta, por favor. Sí. Es el cotidiano. Así es. Várate, ya vámonos nosotros. Una de estas. Y miren, ya encontramos aquí a nuestros fans. Saludos. Y estamos sacando la morisqueta. A ver, tía. Debe un platito chico a mí. ¿Y ese qué es? ¿Está de qué? De ensalada. Ah, dale. ¿Qué es ese? ¿Un chico? ¿De carne apache? Sí. Hay de aceite, de la verde y de jitomate. Chiquito. ¿Y qué me le va a poner allí? ¿Cuánto de chile, chile, de carne o de queso? El de carne no está picoso. Y el de queso no está picoso. Póngamelo de queso. Un poquito. Ahí está. ¿Y qué más me le va a poner? Crema. ¿Y qué más? Muy poquita. Ahí está. Oh, ¿y caquitos? Eso sí, usted quiere. Aparte, ¿no? Póngamelo de unos. ¿Cuánto le pongo? Eh, 12, 23. Una media hora y tres tacos. Tres tacos. Muy poquita. Casi, ahí está bien. Le pongo chile a café, que no pita. Y también le está. Gracias. Ahí está. Fueron listos. Gracias, señora. Que Dios le dé más. ¿Estás? Agrija. Miren, estoy disfrutando del platillo más típico de sofá. Ya me comí un churro. Que Dios la morisqueta. ¿Cómo? Está bien sabroso, eh. ¿Ya se te atocó, belaika? ¿Gustas? No, ya. No, no, sí. De veras. ¿De veras? Ya, ya comí. Ah, bueno. Yo te invito. Bueno. Bueno. Usamos, dame la multa, que ya nos regresamos. ¡Ah! 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 Un chucharrón de tinga y de... ¿Cuánto es esto? Con... Con ensalada. No, es que no me la voy a acabar. Con Taquita... De nada, un poquita kilo. Pero vas a comprar unas animation. No, no chikita, ahí está otra. No, no chikita, celita. Sí, esta bien buena la Punatiketra. ¡Ah, buenas noches! cochilita a mi amiga andrea no quiere y andrellita no quiere pero si hola ya estás casas cerrate con carnitas yo no comí carnitas no me descubras que me da pena no gustan aún bueno comiendo moriscuita patrillo típico aquí en san juan nuevo No es tan conocido.